Una modelo de OnlyFans, Tylan Madison Esta historia me parece espectacular ¿Cómo has dicho que se llama? No, lo miramos Leo y yo Tylan Madison No me seas tan pajillero, te lo pido y ya está por respeto a la humanidad, porque me das todo el asco Albert, ahora mismo me pareces trabajador en Agent Hill Tienes 7 años No, que no, que no Tylan Madison Lo hemos escrito mal el nombre Te voy a poner una foto porque tiene 44 años Que es broma, pero a ver Si esto ya me parece Si esto me parece muy joven, tenemos a lo mejor un problemilla Que tiene ahí Que tiene 33 No, que tenga 25 Bueno, no está disecado Vamos al lío, porque me parece espectacular Esta historia Modelo de OnlyFans OnlyFans, ¿qué se vende? Leo ¿Qué se vende en OnlyFans? Una chica, por ejemplo ¿Esta chica qué crees que vende en OnlyFans? Eroticismo Culos, tetas, coños abiertos Y follar, ¿no? Vale Pues se ve que tenía un súper fan Que le daba pasta Que estaba suscrito Que le pedía cosas por privado Oye, tenía pareja esta chica y hacían sexo Oye, pues haz esto Ponte así Vete a tu habitación y haz esto Bueno Resulta que la chica Ve que tiene un fan número uno Cliente que está Dale que te pego Dale que te pego Dale que te pego ¿No? Desde el principio Compraba todo lo que ella enviaba Cualquier cosa Le daba Hacía muchas peticiones personalizadas Le hablaba cada día O sea, llegó en dos meses a gastarse 2.000 dólares En Hace esto, hazlo otro Claro, ella es extraño Digo, hostia, este lo tengo desde el primer día Y está gastando un montón de pasta Entonces Investigó su nombre de usuario Que era muy específico ¿Vale? Lo busca Y coño Le aparece un nombre de perfil O un perfil en TikTok Con el mismo nombre Entra Entra en TikTok Y ahí No ve nada Pero le sale Que en TikTok Si tú tienes el número de teléfono De la persona Te sale De tus contactos Y le aparece De tus contactos Dice Hostia Puta Mi fan Número uno de TikTok Me conoce Me conoce personalmente O sea, de OnlyFans Mi fan número uno de OnlyFans Entonces Busca Hace un barrido Y le quedan Cinco o seis Personas Acota más Acota más Y uno De ellos Era su padrastro El hombre Que iba a casarse Con su madre En pocos meses Y le envía un mensaje Sé quién eres Ella a él Al cabo de nada Mensaje Oye Tenemos que hablar Él lo niega todo Pero ella No tiene Ninguna Duda ¿Cómo se ha viralizado el tema? Porque ella lo contó en TikTok Dijo Os voy a contar la historia Que me ha pasado Que es increíble Y su madre también Un poco Hombre Su madre Su madre al momento Le echa de su vida Le echa de su casa Lo bloquea de todos lados Y este señor Está totalmente apartado De su vida Y es una suerte Que pasó Porque el tío Se ve que le decía Cosas como Oye Vete a tu habitación Y haz esto Haz lo otro Este tío Llevaba 11 años Con su madre La vio Desde que era una niña Pequeña Pon que esta tía Tiene 22 o 23 años Porque en TikTok Pasa algo Que las mujeres Envejecen 15 años más De lo normal Pero esta chica Pon que tiene 23 años Sí, 44 Pero pon que tiene 23 años El padre la conoce Desde que era una cría Tío Eso no se puede No le puede Mira La conoce Desde que tenía 11 años Wow Heavy, eh Es un historión Es un historión Y lo que ha recomendado ella A la gente Mira Aquí la tenéis Un poquito La tía es guapa Pero sí Es verdad Que parece una edad Bueno Lo que ha recomendado Es que todas las personas Modelos de OnlyFans Tengan en cuenta De que Gente de su vida Se va a suscribir Amigos del cole Familiares Amigos Que quizás No lo piensan Claro Tú imagínate Que tienes Una amiga O tú tienes una amiga Como pajillero Y Que está muy Siempre es la tía Amiga Que está buena Y de repente Se hace OnlyFans Pues es posible Que te abras Un OnlyFans Para hacerte pa Te suscribas Para hacerte pa No es lo mismo Eso es terrible Yo lo del amigo Lo puedo entender Amigo conocido Lejano Si yo me hago OnlyFans Yo sé De qué gente Pensaría Un poco pervert Pero lo entiendo Y de qué gente diría Tienes a alguien Qué cojones Leo Tú que tienes Perfil de OnlyFans Claro Porque él y yo no Bueno El mío no tendría éxito O sea Yo si me abro Un OnlyFans Gano mucho dinero Me parece a mí Oye Que se van a creer Que tengo OnlyFans No Digo Leo Tú que podrías Abrirte un OnlyFans Podría También y no Sí, sí No me digas nombres No me digas quién Pero tienes Cinco tíos Que tú De primeras Piensas Que se iban a suscribir El minuto uno Sí Sí José Ebas Joder Es por ayudar Porque me estabas buscando Creo que siendo alguien No, es que vino aquí A rajar de mí el otro día Alas No, creo que siendo alguien Como un poco Popular Popular Y que yo Sé que hay gente Que me conoce Que le despertaría curiosidad ¿Sabes gente? Yo que sé del póker Que no somos amigos Pero que yo sé quiénes son Pero tú tienes cinco personas Que dices Son los más jugadores Que conozco Voy a decir más O sea Tú crees que hay gente Que el día uno Tú estarían suscritos Sí, sí Creo Creo que podría decir Pero que sigue sin ser Cinco No Nacho No me hagas caras He mirado He mirado para allá Para si había alguien Creo que sí Que habría O lo típico Gente que sí Que sabe quién eres Que le has cruzado Sí, sí Creo que sí Alguna gente sí O sea Pero podría decirte nombres Sí, sí Pues esa es una seguridad De cara al negocio Sabes que al menos Cinco suscriptores tienes Porque también veo a otras Que dicen No, me voy a suscribir A OnlyFans Y me forraré viva Y O vivo Tres suscriptores Tres suscriptores Que es tu amiga o tu amigo Para ver Si la cuenta Para que se anime la cosa Si se había registrado bien Tú mismo Desde otro correo Que te pagas a ti mismo Y Y tu padrastro Y un bot Y un bot Ahí que has contratado Y el padrastro Y el padrastro Exacto Y dices Hostia, pues no me va muy bien Esto tampoco Ay, Dios mío Qué locura Qué locura Sí, el tema de saber Que hay gente Que está en tu círculo Que se mata pajas Con tu cara Buf Que es la realidad Siendo tías Más normal Había algún tweet eso Me acuerdo hace muchos años Cuando Twitter molaba Y Cuando no era woke Town No, pero había Esa reflexión se hacía La de No eres consciente Con la gente Que posiblemente hables a diario Que te quiere follar O que se ha masturado contigo Yo no lo quiero saber Pero no me importa Es eso que yo no lo quiero saber No, a mí tampoco me importa Es que hay chicas Evidentemente lo han hecho O sea, te quieres ofender Mientras a mí no me violente No, no, no ¿Cómo puedes ofender? No me salpique No, en plan Hostia, es que voy caminando por la calle Y pa, el coño es todo Pero Shakira, ¿no? Salpique Salpique, exacto No, no, no Mientras no me tenga que enterar De hecho, os voy a hacer una cosa Amigas Que estáis viendo esto Hacedlo más Las de Dorinkas Es lo más bonito que hay en el mundo Quiero que ahora mismo Toda la gente De Dorinkas Claro, de Dorinkas, tío Todas las chicas Y chicos Que también habrá, por supuesto Que estén ahora excitados Quiero que os saquéis Y chicas Los temas Y que le deis rinda Suelta a vuestra pasión Yo no me enfado Hacedlo ya rápido Corre rápido Claro que sí Es precioso lo que acabo de decir Es muy bonito Esto lo veo Muy altruista Es bien, es bien ¿Eh? Muy altruista Muy altruista Y cuando me abra mi OnlyFans Eso va a ser el éxito, amigos Vamos a ver Vamos a ver